Hoy nos estamos aquí desde el Don Lupe Vive, vamos a ver para que disfrute esta jineteadona, el ganado que ha puesto en juego aquí, la sede, desde el Iensuchara, Ignacio León de Nerva, en Irapuato, Guanajuato, ve nomás, como está bufando ese animal, Si, el ganado que ha puesto en juego, estamos viendo en acción a los amigos de los conejos de Can Capchen, desde Mérida, saludos hasta allá, Vamos a estar reactivando este canal de YouTube con diversos vlogs, transmisiones en vivo, etc., a ver que nos acompañe toda la fanática de la charra, no quiere salir ese toro, va a presentarnos, Ay, ya dijo que sí, este pelado, ah, pelado tan bravo, ay, macizo, macizo gallo, ay, cuidado, Los tres segundos de rigor, el de la salida, el del desacomodo y el del vuelo, no, estoy ganado, Ya está la banda, macizo, Ahora va a salir otro toro, es el que van a usar para ternear, disfruten estos floreos simultáneos, Gente de Yucatán, Recuerden, mañana, 10 de la mañana, nos arrancamos en vivo, Con el caladero de patrones, Y tres charreadonas, Vienen las guatas, Ah, no más que me hizo resorte, Guatas, cautemos, pitayos, Lluvia de estrellas el día de mañana en los equipos, Y no se digan la rienda de charra desde las 10 de la mañana, No más que bueno, cadencia para florear de este hombre, Gran dominio, Mucho caballo apalusa ahí en la hacienda del Can Capchen, Como podrán ver este, Aquel, Aquel de la Zanon, Ahí vemos la transmisión en vivo, Desde Guanajuato, El estado de Guanajuato, Está esperando el toro, Bueno, en los primeros lugares está, Más ni menos que Rancho San José, 2-9-9 empatado con Anguiplaz, Ahí están los Anguiplazes, Esta es la fiesta mexicana, Evento de gran trayectoria, Este Don Lupe vive en honor, A ese señorón de los caballos, Y a toda su dinastía, Que se nos ha adelantado en el camino, Y hoy se le rinde homenaje, A Don Lupe, Don Lencho, Y al Pollo, Este tercero le va a echar el toro a aquellos dos, Miren como va al azar este viejo, Al revés, Míralo, Sigue haciendo maniobras, Y vámonos al azar, A concretar, Ay, Se le alarga ese pinto, Empieza a cansar el brazo, Ya que este viejo todavía trae trucos en la bolsa, Y ese pinto no quiere enfilarse para al azar, Vámonos, La banda Toki Toki, Ah, Que caray, Vámonos, Parece que ya no quiere correr ese toro, Está en posición, Ay, Amigo, Vamos a ver la forma, En la que busque, Que abenecía más que Oscar de la Oya ese toro, Y aquel le va a ayudar ya, Mira, Aún así floreando, Se acerencia el toro, A la salida, Ya no quiere saber nada, El reloj avanzando, Se convierte también en, Y no ha liado, Ay, Ay, Mero, Fónselo, Ay, Amigo, Ay, Amigo, Mira nomás, Que acción tan capirana, Aguas, No la pierden, No la pierden esto, Viejo, Trae mucho brazo, A ver, A ver, Es que me le pusieron de Yucatán, Vámonos, Del Rabbids, Cantamche, Salud, Ups, Lo hizo de nuevo, Como dijo la, Como dijo la, Como dijo la Brisney, Ahí está carenciado, Ahí está carenciado, Ahí está puesto, Vamos a ver la forma, En la que manda, Ahí está puesto, Vamos a ver que dice el cabecero, Está bien manejado, Se empezó a complicar ese toro, Después de varias vueltas, Parece que ahí tiene blanco, Ay mi amigo, Ahí es, Ahí es Colima, Aunque no haya cocos, Sí señor, Y aquel viejo ya se cambia de mano, Una vez y otra, Queriendo, Esto se está poniendo rojo, No ha hecho nada, Y es el primer día de acciones, Está buenísimo, En el torneo Chaco, Volpe vive Dinastía Ríos, Próximo domingo, Gran final, Con los mejores, De esta ronda eliminatoria, Tres días, De jornada eliminatoria, Más el domingo de finales, Vamos a ver, Rafael Romero, Con un brazo impresionante, Ya va para seis minutos, Loreando, Y todavía le va a rematar, Por arriba, Trae su lazada, Floreando en el sentido, Hacia atrás, Vamos a ver la manera, En la que, Ese brazo de acero, Vamos a ver, Ay mi amigo, Va por todo, Va por el televisor, Dijo el bonito, Cheque esto, Cheque esto, Por la capa, Esa es la última, Tira, Ay mamá, Quien te pegó, Información, Que cura, Ahí está, Parece que se pintó, Está muy bien puesto, Ahí se recorre, Para hacer fuerza hacia el toro, Que no se vaya, Venir hacia el lado contrario, Falta una pata, Bueno, Pues parece que, Ay amigo, El plato a la boca, Se cayó la sopa, Ya va a contrarreloj, Este otro apaluzón, Destorciéndolo rápidamente, Metiéndole todo el colmillo, 6 con 20, Tienen 7 minutos, Y contando, Vámonos, Sí señor, Ahí echándole los máximos adicionales, Ahí está puesto el pinto, Momento de expectativa, 6.40, Ay amigo, Ay amigo, Échale, Vámonos, Vámonos, Que ya nos vieron, Entra la buena, Entra la otra, Vámonos, Ahora hay que limpiarlo, 4, 3, 2, 1, Ah, Que lástima, Miren nomás, Aquí como está acomodado todo el ganado, Estratégicamente, Aquí, En la Hilo, Los embudos, Los corrales para el manejo de toda esta cantidad de ganado, Esta es la pantalla de los jueces, Y así van las puntuaciones hasta el momento, Bueno amigos, Esta fue una probadita, Mañana les tardaremos transmitiendo más segmentos, De los grandes equipazos, Este sería el pendiente, Los saludos a su amigo, Abel Díaz, Con Fierry Style, Ánimo fanaticada, Saluditos, Véngase aquí a la Hilo, De Irapuato, Guanajuato, Es el señor juez, Saludos, Hasta la Iztanahuacán, Ja, 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 ¡Vamos! 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 Bueno, pues se ha terminado la situación de la torna. Ha llegado el empeño de Irma al Caminoto de Yegua con su contestar a tener el premio de Garancancá. Vamos a enviar los comentarios, vamos a enviar...